¡Muy buenas chicos y chicas! Bienvenidos a un nuevo vídeo al canal Y después de mucho tiempo pues nada, traigo este nuevo vídeo para presentaros dos unboxing Y un paquete que me acaba de llegar, imagino que será por el día de mi cumpleaños que fue hace un mes Que un amigo mío del grupo de Cazadores Gamer pues me lo habrá mandado Imagino que creo que es tanta lag porque me dijo que si solo me había llegado a uno Así que deduzco que ha sido él Pero bueno, lo veremos ahora cuando lo abra, ¿vale? Pero quiero traer este dos accesorios de Nintendo New 3DS, ¿vale? Que he encontrado en MediaMarkt a un precio muy apetecible Así que nada, vamos a empezar por ejemplo por la base Ya sabéis, nosotros tenemos ya la base de la XL y ahora hemos encontrado la New 3DS, la normal Por un euro y noventa O sea, yo creo que es la última unidad, está un poquito por aquí con el precinto reventado en la caja y tal Pero me da igual, porque a este precio, ¿cómo no comprarlo? ¿vale? Ya nos hacía falta para la pequeñita Y bueno, pues aquí veis que es la última unidad Imagino que ahora han dejado este precio Vamos a quitarla a ver si puedo y vemos el precio que tenía originalmente Como siempre hago en los vídeos, si es que puedo Ahí está Y originalmente valía Nueve noventa ¿Vale? Y lo han saldado y lo han dejado a El euro noventa que habéis visto aquí, ¿vale? Así que nada, perfecto Bueno, la caja como no la voy a guardar Vamos a romperlo ya directamente Y bueno, lo típico es la base de carga, ¿vale? Esta base de carga que inventaron para la New 3DS Que se quedaba en forma lateral A ver si lo puedo sacar, si lo puedo sacar ¡Fuera! Cartonajes Ya os digo, estaba por ahí tirado Y como llama la atención La pegatina que ponen ellos el precio Amarilla, pues está bien Bueno, aquí viene lo típico Las instrucciones de uso Y aquí está la base ¿Vale? Lo dejaré en su plástico Ahora lo veremos Vamos a sacarlo de aquí Y es la base blanca para la consola ¿Vale? Con la esta de Nintendo Y bueno, por aquí Bueno, voy a dejar esto por aquí Vamos a ver qué tal le quedaría a la consola Aunque no tengo la carcasa Porque la he quitado para Para verla A ver que vea yo cómo va esto Vale, sería una cosita así, ¿vale? Sería una cosita así Así que perfecto Ya tengo para esta Porque esta, por ejemplo Como no tengo las gomas Pues le va a quedar bien, ¿vale? Ahora mismo no tiene carcasa Porque como voy a enseñar ahora Lo que hemos pillado también Pues nada, perfecto Ya tengo la base de carga Para la Nude 3DS Por un euro noventa Está muy bien ¿Vale? Por aquí meteríamos el cable De carga Así que nada Lo dejamos por aquí Y perfecto Por un euro noventa Muy bien A ver, voy a meter en su plastiquito Yo 10 pavos no pagaría ahora por esto Ya sabéis que en otro vídeo que hice Teníamos la base de carga De la Nude 3DS XL Dos por dos euros noventa Cada uno Creo que no costó Y bueno, pues por dos euros noventa Hemos cogido Solo estaba esta en oferta Esta carcasa Está cubierta Esta cover De Toad De color verde De... Imagino que es de la vida ¿Vale? Así que por dos euros noventa Cómo no comprarlo, ¿vale? Yo para carcasas no... A ver, no me llama la atención Pero al precio que están Pues paso Yo de pagar 13 euros, 15 Incluso 10 euros Por un trozo plástico Pues paso Dos euros noventa Está muy bien Seis euros También estaría bien, ¿vale? Que he visto ya a seis euros Y bueno, el precio original Era de 14,90 Pero... Y lo han saldado No sé por qué Sería... Que este modelo no se vende mucho Y lo han dejado a... Dos euros noventa Así que muy bien Estas compras han sido perfectas Bueno, voy a romperle Lo que es el... Paso de quedarme con los cartones Que luego Ocupa el sitio Así que paso Luego tiraré todo esto Toma el por culo Y bueno, le voy a montar Esta carcasa A la consola, ¿vale? Y vamos a ver Qué tal le queda Por ahí Y esto, ¿vale? Como os he dicho Por dos euros noventa En el... Esto Si lo habéis por ahí Os recomiendo Que la pilléis Vamos a ver Esto imagino Que va aquí adelante Así Ahí estamos Ahí estamos Vale Y esta va aquí abajo De esta otra risa ¿No? No, ahí Así no va Así Así Así, sí Así, sí Vale Está ahí Está ahí Vamos a apretarle Las tuercas Y bueno Pues aquí tengo una carcasa Por tres euros noventa Que está bastante bien Ahí está apretadito Y... Apreta ahí ¿Vale? Pues quedaría de esta manera Por delante Y aquí los ojos del top Y si lo abrimos completamente Vamos a quedar Una cosita así Muy chula Vale De momento voy a usar esta carcasa Ya que la he comprado Y la base de carga Como os he dicho Por un precio Muy, muy bueno Así que nada Vamos a apretar aquí La consola Aunque ha servido Muy largo Y bueno Pues aquí tengo el paquete Que me acaba de llegar Vamos a ver Vamos a abrirlo No viene de donde viene Pero vamos Dólares 4,70 dólares Ha costado Total value Bueno No me enrollo más Yo creo que de tanta lag ¿Por qué me invita de tanta lag? Porque cuando hice el unboxing Del paquete que me llegó de él Me dijo que no me había llegado uno Y nada Vamos a ver si Pillo aquí Las tijeras guays Y vamos a ver No me lo puedo creer No me lo puedo creer Solo por el culo Ya sabéis lo que es Pa flipar Que cabrón Mirad lo que me ha regalado Tío Me imagino que de tantas Si no eres tú Tío Que me diga alguien algo Pero vamos Que yo creo que ha sido todo Me ha regalado a Jake Tío Tú me mola Ah, tiene que ser él Porque si La anterior Que la tengo por aquí arriba Esta La del Lilo y Stitch Ha sido de él Vale La del Lilo y Stitch Esta Este llavero La tiene que ser Y está Increíble macho Mira que le tenía ganas Yo de tener Vamos a quitar los papelorios De tener Esta siempre que iba A los sitios Y la veía por ahí Digo Joder Molaría tener Al Jake Al fin Y me lo ha pillado Y me lo ha pillado Tío Me lo ha pillado Que cabrón Oh chaval Y encima está De buena calidad Tío Que no son los típicos Llaveros Estos guarros Que dices tú Pero que mierda Es esta No Vale Vamos a ver Que chulada Tío El Jake No sé si lo enfoca bien Ahí está Que guapo Tío Pues nada Tengo dos llaveritos Muchas gracias Me hace mucha ilusión Este no se queda Porque le pesa mucho A la arca Pero bueno Ahí está La cajita mola Lo que pasa es que Claro No me puedo quedar Con todas las cajas Porque si no Al final No tengo sitio Ni espacio Pues nada Esto ha sido El unboxing De las dos compras Que hemos hecho Muy baratas Y del regalo Que me acaba de llegar De De tantalas Vale Que me acaba Bueno Me lo he enviado Y para finalizar Pues voy a poner Al Jake Mayor Aquí hablando Mira que pedazo Jake Mira que Chiquitito Y mayor Bueno Espero que os haya gustado Le deis un fuerte Like y favoritos Al video Suscribiros Y nos vemos En el siguiente video Un saludo Y a este nuevo video Adiós Suscríbete ya Suscríbete ya Suscríbete ya Suscríbete ya Because I'm a Firestarter ¡Suscríbete al canal!